Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona Yo siempre he tenido debilidad por el señor Jan Laporta pero es que el día de hoy, hace unas horas después de ver la entrevista que concedió de manera muy democrática, muy inteligente y sin rencores a Mundo Deportivo me declaro un total y absoluto enamorado del señor Jan Laporta vamos ustedes y yo a analizar juntos que es lo que dijo Jan Laporta en esta entrevista pero no sin antes pedirles por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco que le piquen a la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada que subimos un video nuevo y es que no es fácil, no es fácil englobar una entrevista de poco más de una hora en tan solo 8 o 10 minutos tendría que ser un video mucho más largo, además que es una entrevista con mucho jugo, con mucha sustancia el señor Jan Laporta es un tipo que tan solo empezar a hablar enamora tan solo empezar a hablar hace que uno quiera seguirle escuchando si, soy un Laportista de cepa, soy un Laportista totalmente frontal y así se los digo además, no soy un Laportista solo porque un día me había yo despertado y he dicho ah, voy a ser Laportista, no, soy un Laportista porque el señor Laporta ha dejado su huella en el FC Barcelona desde hace muchos años recordar por ejemplo que de las 5 Champions que se tiene, 4 de ellas son con técnicos que Jan Laporta puso ahí recordar que en el 2003 cuando llegó y estaba la situación del Barça tirante igual que la de ahora, o a lo mejor no tan tremendamente mal el señor Jan Laporta hizo todo lo que pudo y el resto es historia ustedes saben que pasó en el periodo de presidencia del señor Jan Laporta en aquellos entonces con Guardiola, con Messi, con Inesta, la generación del 87 Champions, Liga, Copa, tripletes, una brutalidad, una brutalidad y en esta entrevista no se ha guardado absolutamente nada trataremos y les estaré diciendo aquí puntos importantes que ha dicho el señor Jan Laporta por ejemplo, en primer lugar me gustaría resaltar el tema de Lionel Messi y lo vamos a tocar solamente de manera superficial pero básicamente el señor Jan Laporta cuenta en esta entrevista que todo estaba hecho, que tanto Jorge Messi como Lionel estaban enterados de que el Barça quería su regreso dice que Jorge y Lionel querían también el regreso que se habló con la liga, que la liga ya había dado la luz verde y la autorización y el hueco en el fair play financiero que el Barça necesitaba para que Lionel se inscribiera prácticamente estaba todo dicho sí señores, lo que se vino contando en este canal y en territorio blaugrana y lo que contó nuestro hermano Felipe Mellado que recibimos por cierto mucha pero mucha mierda porque Messi no llegase bueno, pues el señor Jan Laporta lo confirma en últimos momentos el señor Jorge Messi se acercó a Jan y le dijo, ¿sabes qué? creemos que Lío ya no quiere seguir soportando la presión de esta situación creemos que Miami va a ser una aduana más tranquila para Lionel y aquí murió todo y ya no llegó Lío al FC Barcelona pero todo estaba hecho, dado las brechas estaban abiertas para que sucediera pasando ya de alto y finiquitando este tema que es importante y me pareció importante recalcar para todos aquellos que crean que la no llegada de Messi es culpa de Bartomeu como el señor Titeya Llorente como el señor Guijarro y como toda esta gente que no pienso volver a mencionar en el canal o trataré de que así sea ¿qué pasa con Ansu Fati? un tema importante para mí y el señor Jan Laporta habló de ello y fue claro cuando dijo Ansu se queda, ¿no? el señor Xavi Hernández lo tiene previsto habló Jan Laporta que el mismo Xavi Hernández le dijo que en los entrenamientos ha visto el brutal avance de Ansu Fati tanto de la última temporada como estos que han iniciado asimismo platica que Luis de la Fuente seleccionador de España a día de hoy en una junta que tuvieron de la federación habló con Jan y le dijo oye, veo Ansu Fati hecho un toro creo de verdad creo firmemente que Ansu Fati es un jugador ¿qué podemos y qué vamos a recuperar? Jan Laporta lo define rápido, básico y letal Ansu Fati es un goleador tiene el don del gol así lo dijo tiene el don del gol y yo creo también como el Jan que podremos recuperar a Ansu Fati por el tema de Fair Play financiero si Ansu sale nos generaría Fair Play bueno, asimismo estoy seguro que Jan Laporta y compañía sabrán qué hacer con el tema de Fair Play financiero y a su vez asumir que Ansu se quede en el equipo también habla por momentos y brevemente de Vitor Roque le preguntan oye, ¿cómo ves el mercado de fichajes del Barça? están a punto de fichar un 9 a lo cual entra Laporta muy asustivo y dice no, no, no ya está fichado Vitor Roque ya está fichado es un jugador de yoga bonito es un jugador distinto que no le encuentro paralelismo con nadie más tiene su propio estilo tiene gol le pega con las dos piernas como un cañón sabe moverse dentro del área a principio lo tienen pactado para enero del 2024 pero asimismo señala que si se logran dar las condiciones financieras necesarias pues bueno, el señor Vitor Roque podría recalar con nosotros en el FC Barcelona desde este verano de verdad, espero fielmente espero fielmente que así se pueda dar esta situación de Vitor Roque en el FC Barcelona Jan no tuvo pelos en la lengua como siempre y habló desenfadado y habló tranquilo y lo entrevistaron Chris Cubero y otro señor que no recuerdo el nombre ahora mismo pero Jan con una sonrisa en la cara y contestando todas las preguntas estuvo básico y letal como la película estuvo en una tonalidad excelente también pasa el señor Jan Laporta a hablar de este tema que es muy pero muy interesante en el cual señala que Xavi Hernández y los refuerzos que ha pedido pues faltan un lateral derecho y uno o dos centrocampistas que lo tiene bastante, bastante claro ojo a esta declaración del señor Jan Laporta está básicamente estableciendo y estipulando que veremos la llegada de un lateral derecho y dos mediocampistas ¿quiénes serán? yo creo que uno estamos completamente seguros ustedes y yo que están viendo este video es Oriol Romeu uno de ellos, el centrocampista es Oriol Romeu se ha manejado el otro pues no es un mediocampista como tal es más interior podría ser Giovanni Lochelso que a mí en lo personal no me convence a mí en lo personal no me genera mucha ilusión creo que deberíamos de pugnar ya saben por quién está aquí atrás por el señor Sofian Amrabat y bueno el otro tema es el lateral derecho que empieza a ganar enteros y empieza a ganar fuerzas que podría ser Joao Cancelo el señor Fresneda como que se ha enfriado un poco las noticias alrededor de él si podía ser Joao Cancelo esto sería esto sería un boom esto sería un acierto gigantesco por parte de la directiva traer un jugador de la talla del portugués a cubrir la posición de lateral derecho de la que tanto estamos adoleciendo actualmente en las filas del FC Barcelona dos mediocampistas y un lateral derecho ha dicho el señor Jan Laporta que sería lo ideal que llegue le han preguntado que si esto va a ser muy caro y ha dicho que no que tienen opciones siempre con un tono de tranquilidad siempre cuánime Jan Laporta no pierde los papeles un solo minuto y ha hablado de muchísimas cosas ha hablado de la sección de basquetbol ha hablado del tema fair play financiero ha hablado de la excelente relación que se ha construido a partir de él con Javier Tebas es claro cuando dice yo di el primer paso para que esto sucediera lo fui a visitar a su casa en Huesca y estuvimos platicando largo y tendido de muchas cosas política incluida y esboza una sonrisa de muchas cosas habló asimismo dice que esta buena relación con el señor Javier Tebas no significa que vaya a dosificar o amansar su esta línea este cuadrado firme que tiene Javier Tebas con el tema de fair play financiero dice que son dos cosas totalmente distintas lo que me queda claro muy claro después de esta entrevista es que en mejores manos en mejores manos no podemos estar señores tenemos a Jan Laporta en la presidencia un tipo que le sale por los ojos el amor al Barça un tipo que cada que habla del Barça esboza una sonrisa esboza orgullo esboza ganas da a todas luces a entender que come vive desayuna sueña duerme con el Barça y esto y esto es lo que se necesita hoy en día porque ya hemos tenido tipejos que el Barça les ha interesado poco tipejos que probablemente se hayan enriquecido de manera ilícita con el Barça y no pagando árbitros que por cierto ya salió una nueva notita en la COPE ya salió una nueva notita en la COPE que se las dejaré por acá donde pues el juez o la jueza que lleva el caso sigue en la misma línea y acaba de ratificar y corroborar que parece ser que todo esto fue una situación de enriquecimiento ilícito y no de pago de árbitros para todos los que estaban bramando y rebuznando con este tema pues fórmense en filita fórmense en filita para ir pidiendo disculpas esto ha sido básicamente la entrevista del señor Jan Laporta ha hablado de los abonos de Montjuic del 125 aniversario del Barça del posible homenaje a Leo Messi en fin de tantas cosas de verdad se las recomiendo se las recomiendo mucha véanla de manera completa dura poco más de una hora y el señor Prezi Jan Laporta se sentó frente a estos dos periodistas y ha dado cátedra ha dado una lección de barcelonismo así es que a partir de hoy los antilaportistas seguramente estarán un poco a disgusto con esta entrevista donde Jan Laporta deja claro quién es quién mi Prezi mi Prezi Jan Laporta soy suyo para siempre mis queridos amigos esto es Doctor FC Barcelona muchas gracias por ver por suscribirse dejen un like gigantesco píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo no se pierdan la entrevista y ustedes y yo nos vemos en el siguiente bye these skies have a different light why noise it keeps me up at night I can't help but think back to you no se pierdan no se pierdan